La tarde de este martes 22 de marzo iniciaron oficialmente las campañas para la renovación de la dirigencia de la Sección 38, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Encabezando la planilla roja como aspirante a la Secretaría General, Carlos Cabello Moreno inició con un multitudinario meeting caminata que partió desde Barrio Espinal y concluyó en la sede del casino petrolero de esta ciudad. Siendo las 16.45 horas, al ritmo de la música de viento y mujeres ataviadas de su traje ismeño y los integrantes de diversos departamentos de tubería, bailería, finanzas, telecomunicaciones, instrumentos, contraincendio, inspección técnica, enfermería y taller eléctrico mostraron su apoyo esta tarde. Cabello Moreno agradeció el acompañamiento de los más de 500 asistentes de los diferentes departamentos de trabajo que se dieron cita para el inicio de esta etapa, donde aprovechó a convocar a todos los trabajadores petroleros a sumarse a su proyecto, sin distinción de colores. Somos un solo sindicato, somos petroleros todos, tienen cabida en la planilla roja. Confirmó que de llegar a la dirigencia se defenderá a la revisión del contrato colectivo de trabajo que beneficia a cada trabajador o trabajadora, además de la construcción de espacios deportivos y salas de box, confirmando que dará continuidad a los trabajos que ha efectuado el secretario general actual, Artemio de Jesús. Vamos a darle continuidad a todos y cada uno de los trabajos e inclusive vamos a implementar muchas mejoras. Los asistentes se mostraron firmes en su decisión de apoyar el proyecto de la planilla que encabeza Carlos Cabello. Emocionado ahorita con el amigo Cabello, venimos con todo para apoyarlo. Es un orgullo tener candidatos como ellos, de verdad, únanse todos, todos únanse, somos una familia. El reglamento de elecciones de dicho sindicato establece que los aspirantes a la dirigencia podrán hacer campaña del 22 al 26 de marzo, donde los comicios habrán de efectuarse en cada uno de los centros de trabajo el lunes 28 de marzo de este año 2022. Con imágenes de Esteban Román, para Meganoticias, Alfredo Castro.